Y si nos vamos al Senado, sin hablar de plurinominales, Morena y Aliados ganaron los dos senadores de mayoría en 30 de los 32 estados de la República. Es decir, ganaron 60 de los 64 por mayoría, donde la gente decide. Es decir, Morena y Aliados merecerían el 94% de los escaños en el Senado. No los van a tener. ¿Cuál sobre representación? Y me dio risa porque pareciera ser que creen que uno se chupa el dedo. Escuché a José Waldenberg y me hago referencia a él porque fue orador en una de las marchas de la Marea Rosa. Y además fue presidente del IFE, Instituto Federal Electoral, que quedó tan desprestigiado que tuvieron que cambiarle el nombre al INE. Bueno, y el señor Waldenberg, así como el gran santón de la democracia, no es que tenemos que leer el artículo 54 total. Bueno, pues yo fue lo que hice. Fui a ver el artículo 54 total, dado que el señor hace la referencia a la fracción 1. Aquí la tengo. Capturé la pantalla. Aquí está la fracción 1. 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 Aquí está la fracción 1.